Música Ser reconocidos nacionalmente como una institución de educación superior por la calidad en la formación de profesionales y el compromiso de mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia en sus procesos de docencia, investigación y proyección social. Ese es el objetivo retador de nuestra universidad. Bienvenidos al Magazine Siéntela U. Música De los 1.900 millones de toneladas de residuos sólidos que se producen en el mundo al año, el 30% de ellos no son recogidos. Esos son aproximadamente 570 millones de toneladas de basura que terminan en las calles, en las riberas de los ríos y en los vertederos ilegales, provocando un grave problema de contaminación solamente porque nos hacemos los ciegos. Y hablando de esto, ¿usted ante qué situación se hace el ciego? Música Estudiando para un trabajo que tenemos que entregar en 10 minutos. Pues cuando lo que me están preguntando me conviene, me hago la ciega, la loca, la que no sé del tema. Pero es cuando uno le come un paro en el carro y ya. Música Cuando no quiero saludar a alguien. Cuando roban a alguien. Cuando un profesor le pregunta a alguien que está al lado tuyo. Entonces si tú tampoco sabes, entonces como que disimulas también. ¿Cuál ciego loco cuando veo a un amigo con otra que no sea su novia? Cuando veo a los del magazine. Cuando veo a mi amiga con el otro pelito. ¿Ante las entrevistas de ustedes en la UFPS? Cuando veo a un amigo al parqueo. Cuando veo a una persona haciendo algo malo. Cuando de pronto llevo a fan para alguna clase y veo a algún amigo, me hago el ciego, el loco que no lo vi, me voy para clase. ¿Cuando me está ahí en el cruz? Cuando uno dice mentiras. Cuando ya lo han pillado, pues en la mentira uno se hace el ciego. Música Jóvenes de diferentes programas no se hicieron los ciegos ante la problemática ambiental y decidieron hacer del mundo un lugar más limpio. Vean. Por la avenida del río, docentes, estudiantes y administrativos se unieron al Día Mundial de la Limpieza. Acompáñenos a ver cómo les fue. Música Bueno, es una iniciativa que nació hace un tiempo atrás de crear conciencia y sensibilizar a todos los ciudadanos activos de las diferentes ciudades y de los diferentes países. Es la jornada mundial de limpieza que hoy 15 de septiembre queremos celebrar y queremos resaltar. Que en nuestras manos está la oportunidad de salvar nuestro planeta rescatando esos desechos, separando esas basuras, los plásticos, los vidrios, los residuos que realmente afectan el normal funcionamiento de nuestro medio ambiente. La Universidad Francisco de Paula Santander ha sido un gran aliado ya que ha permitido los espacios para desarrollar foros, capacitaciones, empoderar a los demás líderes de las diferentes ONG que han apoyado y que también han querido unirse a esta jornada mundial de limpieza. La Universidad no solamente ha facilitado espacio, sino ha facilitado docentes, formadores y personas que también son líderes en la parte académica para poder sensibilizar y llegarle a esas personas de la importancia que es el reciclaje, que es importante cuidar el medio ambiente. Música Tenemos estudiantes de la Universidad de Ingeniería Industrial, de Comercio Internacional, Administración. Administración de Empresas, Trabajo Social, Derecho, que se han querido unir en esta iniciativa de aportar ese granito de arena. Música Música ¿Por qué se vinculó a esa gran actividad? Música Pues pienso que para aportar algo con lo que está pasando con el medio ambiente, también para incentivar también a todos los muchachos de la universidad, de otros lados que también se vinculen a estas campañas, que no solamente sea como por obligación, sino que también les nazca. Música Pues me vinculé también pues para ayudar el planeta y para crear una sensibilización en todos los jóvenes. Nosotras nos vinculamos para pues dar un cambio, para mostrarle a los niños también que podemos cuidar el medio ambiente, pues así haciendo, acompañando a todos nosotros. Música Es importante que muchos participemos en estas actividades para que de verdad tomemos conciencia de lo que está pasando. Música UFPS, comprometidos con la acreditación. Música La creatividad, el trabajo en equipo y la solución de problemas de transporte y movilidad se dieron cita en el primer jacatón de transporte, aquí en la UFPS. Música 90 estudiantes de la universidad y de otras entidades participaron en la primera jacatón continental de transportes, aquí en el laboratorio empresarial. Les mostraremos cómo se desarrolló el evento. Música Es la primera jacatón local de transporte que se realiza en la ciudad de Cúcuta, en el marco de la tercera jacatón nacional de transporte que se realiza en Colombia y la primera jacatón intercontinental que se realiza en Latinoamérica. Música Lo que busca es cumplir con los objetivos plasmados por las Naciones Unidas, que es para el 2030 mejorar el transporte público en lo que tiene que ver con un transporte verde, un transporte inclusivo, un transporte que cuida el medio ambiente con energías renovables. Música Dentro de los retos tenemos ejemplo la seguridad vial, el uso de energías limpias en el transporte, la movilidad, el transporte público, la congestión de las vías, transporte de carga, seguros, pasarelas de pagos, turismo sostenible que también viene involucrado con el transporte. Música 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 Y nosotros nos enfocamos en la accidentalidad debido a los microsueños, empleamos un software que incentivara a los conductores a atender las señales de tránsito y cuando ellos están dormidos el hardware actúa por su cuenta controlando el vehículo. Música 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 Fue subdirectora del movimiento cultural juvenil llamado Acción Poética de Cucuta desde hace dos años y medio. Música 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 Pienso que este tipo de actividades aportan mucho en la vida de un joven estudiante o de un joven que quiera por lo menos relacionarse con los demás en temas culturales, ya que aparte de que estamos formando a jóvenes en temas artísticos, también estamos formando a jóvenes para que tengan un sentido de pertenencia por la ciudad y para que crean que en Cucuta se pueden crear oportunidades para ellos. Música Decido estudiar Administración de Empresas precisamente porque a pesar de que me ha gustado mucho la parte artística y cultural, siempre he visto como un desnivel en la parte administrativa de esas iniciativas, entonces pienso que a través de la Administración de Empresas, de todo el tema organizacional, se puede fortalecer el componente administrativo dentro de las iniciativas artísticas y poder promover de mejor manera todo el tema. Todo el tema de gestión del arte en la ciudad. Música Música A todos los jóvenes de la Universidad Francisco de Pabla y a todos los jóvenes en general que sientan que de pronto quieran dejar una huella en su ciudad, no importa la manera en la que lo quieran hacer, si de pronto en la parte musical, en la parte artística, en la parte social, los invito a que si tienen un sueño o si tienen un objetivo, siempre se tracen a cumplir. Sin importar lo que le digan, sin importar los obstáculos que se le presenten, siempre tiendan a cumplir eso que se les metió en su cabeza, en su corazón, porque con Acción Poética nosotros somos una prueba viviente de que eso que se te mete en el corazón y en la cabeza puede llegar a ser posible y se puede obviamente exaltar la labor que hacemos como personas individuales y también como colectivos. Música Y un agradecimiento muy especial a todos nuestros patrocinadores Al doctor Alexander Camacho por trabajar en mi diseño de sonrisa A mi diseñadora Karina Pérez por mi hermoso outfit y en mi hermoso calzado espía Y recuerde que si quiere participar de nuestro programa tiene que escribirnos a ese correo que está ahí, estudiotv.edu.co También seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y canal de Youtube Y recuerde también que los invitamos a descargar la aplicación UFPS Radio y a sintonizarla en la 95.2 FM Y no olvides que en la UFPS estamos comprometidos con la acreditación Música